Y pensar que tanta gente se levanta cada día pensando en malas noticias, cuando todas las buenas noticias también ocurren. Una vez decía, mientras algunos están enfermos o aún en estado terminal, también están naciendo niños, y también decía que los informativos no dicen toda la verdad. Cuando dicen las noticias y dicen así está el mundo, amigos, se olvidan de todo lo bueno. Hoy tengo mucha alegría en decirle a todos que desde hace una hora y poco ya estoy en Cali, una hermosa ciudad de Colombia, donde hay tanta gente conocida y tanta gente que escuchan los videos, aunque en todo el mundo también los hay. Y hace algunos instantes tuve contacto con personas que no conozco, pero que escuchan los videos. Qué linda noticia. Mañana, no sé cuándo escuchas este audio, pero este viernes a las seis de la tarde vamos a estar conociéndonos con tanta gente. Pero llegué hace un instante a la casa de unos queridos amigos y en un momento que estábamos desayunando, María, la esposa de Orlando, estaba muy emocionada cuando nos contó que quería darle gracias a Dios por el resultado de una biopsia. Una linda noticia. Agradecimos a Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos habrán escuchado la historia que conté hace algunos días, algunas semanas, del pato malo, recuerdan? Un pato que no se comportaba debidamente. Tuve noticias que lo trasladaron a otro lugar, aún llevando los otros patos con los cuales se vivía peleando. Y hoy tengo que decir que hubo un cambio. Dios puede hacer milagros. Y el pato malo ahora es un pato bueno, al cambiar de hábitat. No sé en qué situación te encuentras hoy. No sé si hoy, cuando te vas a dormir, pensás que todos son malas noticias. Pero realmente hay muy buenas noticias que a uno lo emocionan y que uno no sabe cómo agradecer. Hace algunos instantes decía, Dios, no merecemos. No reunimos condiciones, pero Dios es bueno. Y como dice el manual de los manuales, están llenos y grandes en misericordia. No sé en qué lugar del mundo estás escuchando, si en África, en Oceanía, en algún lugar de América, en Europa. Pero a ese lugar donde estás, observa, abre los ojos grandes para mirar todo lo bueno que ocurre ahí. Y te invito a orar juntos y decirle, gracias Dios. Gracias por amarme tanto. Gracias porque cada día me sorprendes con buenas noticias. Esta es una excelente oportunidad para pedirte perdón, porque muchas veces te ofendo al pensar el mal. Querido Dios, te pido que unjas mis labios para ser portador de buenas noticias. Gracias por los bebés que están naciendo en distintos lugares del mundo. Mientras ocurren cosas no agradables, gracias por el sol, por los pájaros. Y gracias por la vida que hoy nos permitió ver el sol, disfrutar de la lluvia, del viento. Gracias por poder caminar, por nuestros hijos, porque mientras vivimos, nos sorprenden con cosas maravillosas. Como las flores, esas que se levantan de mañana con un brillo tan grande. O los árboles. Recuerdo en Uruguay el aroma de los pinos. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Quiera Dios que hoy, Él pueda hablar a tu corazón y pueda cambiarte. Desde hoy, sacia de bien tu boca. Conséntrate en lo bueno. Enfócate en lo bueno. Y cuando lo haces, todo tu cuerpo recibe un mensaje maravilloso que te rejuvenece cada día. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios. Compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Y a toda la gente de Cali, que quiera Dios, escuchen este video antes de la reunión. El viernes 18 de noviembre, a las 6 de la tarde, vamos a estar compartiendo momentos agradables, maravillosos. Ahí dejamos la dirección para que nos puedas acompañar y será un privilegio poder saludarte. Amén.